Bueno, señores, aquí está, aquí está, ay, 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 todas las noticias con sus detalles. Vamos a ver, Arno, qué es lo que trae el tren, no el que se descarriló en la India, sino el tren de impolítica en este día que trae informaciones que usted tiene que aprender. Señores, el PRM y Leonel diseñaron un plan desde las pasadas elecciones y ese plan diseñado por Leonel y el PRM es para eliminar, para acabar con el partido de la liberación dominicana. El plan comenzó en la campaña pasada del 2020. Y ese plan, reitero, tenía como objeto sacar de circulación al PLD. Y arrancó muy bien y cumplió su primera parte. ¿Cuál fue la primera parte del plan del PRM y de Leonel? Dejar al partido, al partido de la liberación dominicana con pocos representantes en los municipios y en el Congreso. Y efectivamente, al PLD no le fue nada bien en las elecciones congresuales y municipales. ¿Por qué? Porque fueron aliados, fueron aliados el PRM y la fuerza del pueblo en las pasadas elecciones. Esta vez, el plan de Leonel sigue y sigue con el PRM. Y este plan es el que han puesto en ejecución ahora. Miren, tanto la fuerza del pueblo como el PRM están trabajando en la psiquis de los dominicanos para que se interprete que el pleito en las elecciones que vienen está entre Leonel y Abinader. Y si ustedes analizan, el que ha estado atacando y atacando y diciendo cosas del gobierno ha sido Leonel. Sin embargo, el gobierno, a donde lanza sus ataques, es hacia el PLD. ¿Por qué? Porque en el gobierno del PRM están conscientes de que la estructura PLD mantiene su hegemonía. Que esa estructura PLD es más sólida que la estructura política, fuerza del pueblo. Que el PLD como organización tiene fortaleza. Entonces, el PRM sabe que tiene que ganar quitándole fortaleza al que tiene la fuerza de la oposición, que es el PLD. Y han estado empeñados en esto. Al PLD debe preocuparle el hecho de que le estén sacando gente para llevárselo a donde Leonel, para llevárselo a Valentín o para llevárselo al PRM. Le están arrestando. Pero, ¿qué sucede? El PRM está tranquilo. ¿Por qué? Porque mientras Leonel Fernández esté sacándole gente al PLD, está Leonel Fernández, pues, haciendo que la situación de estos dos partidos sea la misma. Aquí está la foto, Arnold, de Abinader y Leonel, que están en eso. Que están aliados. ¿Para qué? Para que el PLD no tenga representante en el Congreso. Que el PLD no tenga fortaleza. Y esto es un plan que viene desde allá. Miren, me dice una fuente que hay una realidad. La realidad política de ahora es que hay en las elecciones municipales un tú a tú entre los candidatos del PLD y del PLD y del PRM. Que la fuerza del pueblo no tiene base ni tiene segundo lugar. Y que el PRM está consciente de eso. Que el segundo lugar todavía lo tiene el PLD. Que eso de las encuestas son parte del plan. Son parte del plan de hundir al PLD. De hundir al PLD para que desaparezca y para que se fortalezca el partido de Leonel. Para que se fortalezca el partido de Leonel. No para que Leonel gane. Porque en el PRM están consciente de que Leonel no podrá ganar las elecciones. Y por eso, desde el PLD están escogiendo a Leonel como el contrincante de Abinader para las elecciones. Porque están conscientes en el PRM que Leonel no tiene cómo ganar las elecciones. Y que sí peligraba la reelección si se busca en el PLD un candidato con una baja tasa de rechazo. Algo que tampoco lo hizo, que tampoco lo hizo el PLD. El PLD debió darle oportunidad a una de las gente más jóvenes y lúcida. Por ejemplo, el mismo Juan Ariel Jiménez. Tremenda pieza. El PLD debió apostar a un candidato así que no haya tenido compromiso. Pero apostaron. O una parte del PLD apostó a Abel Martínez. Y ahora hay un problema interno que quieren que se lo quiten. Pero lo que sí es, señores, que el plan le ha dado resultado. ¿Y qué quería el PRM ahora? Que Leonel buscara alianza con el PLD. ¿Por qué? Porque así se lo quitaba de arriba ya. Pero como en el PLD no se van a aliar con Leonel. Es posible, señores, que usted vea otra vez algunos aliados raros, pero se dan, del gobierno con Leonel. Eso es posible. Ahora, el plan que ellos diseñaron fue de acabar con el PLD. Y lo están logrando. Lo están logrando porque ya le metieron el asiqui al dominicano que el PLD ya está en un tercer lugar y lejos. El PLD está dando connotación equivocada con las discusiones que tienen altos dirigentes de ese partido. Ellos le están facilitando el plan que diseñaron el PRM y Leonel Fernández. El PRM y Leonel Fernández quieren sacar de circulación al PLD. El PRM le conviene sacarlo porque es la estructura más sólida que hay en la oposición. Sí, más sólida que el Leonel Fernández. Porque es que la fuerza del pueblo es Leonel, es una persona. Pero el PLD es una estructura con representantes en todos los pueblos, con locales abiertos en todas partes. Y con una hegemonía ya hecha y con una experiencia de muchos dirigentes que han ocupado cargos, tanto en lo congresual como en lo municipal. Esa estructura tiene solidez y el PRM lo sabe. Y el PRM está apostando a debilitar, a debilitar esa estructura que se llama PLD, aunque se fortalezca la estructura fuerza del pueblo, porque también el PRM sabe que la fuerza del pueblo no cuenta con esa formación estructural sólida, sino que tiene simpatía Leonel, pero no tiene dirigentes de empuje, ni tiene la cantidad de organismos sólidos como lo tiene el PLD. Entonces, por esa situación es, primero a Leonel le conviene que se destruya el PLD, porque la mayoría de los PLDistas irán a parar al partido de Leonel. Y al PRM le conviene seguir destruyendo al PLD, ¿por qué? Porque así ellos van suave. Y diría uno, ¿pero cómo suave con Leonel? Sí, suave con Leonel, porque Leonel no tiene esa estructura para poder vencer. Así como usted lo oye. Para Leonel poder vencer, necesita al PLD. Y el gobierno está jugando a que eso no se ve. Entonces, el plan es perfecto. El PRM y Leonel tienen un objetivo claro. Y ese objetivo es destruir al PLD. Destruir al PLD es el objetivo que se trazaron Leonel Fernández y el Partido Revolucionario Moderno. Si el PLD no despierta y se da cuenta que a eso es que lo quieren llevar, pues va a despertar cualquier día de esto con que ya todo se ha perdido. Seguimos con más. Gracias por ver el video.